Buenas tardes, damas y caballeros, CPS Boxing News Inc. de la ciudad de Nueva York, Boxing News Media. Nos toca trasladarnos hasta México, hasta la ciudad de León, Guanajuato, y pues nos toca trasladarnos y estar aquí con una atleta que pues ahora sí que ahorita en un poquito vamos a saber quién es ella, más que todo ella es Valeria Gómez Frausto, una peleadora en las artes mixtas marciales y pues nada, está con nosotros hoy en este día. Valery, ¿cómo te encuentras? Gracias por darme un poquito de tu espacio, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias a ti por compartir un ratito, echar una platicada para compartir pues obviamente pues de todo este deporte. Sí, un poquito de mucho que ahorita pues van, vienen unas preguntas y esperemos que más que todo pues darle a la audiencia saber quién es Valeria Gómez Frausto y pues vuelvo a reiterarlo, ¿no? Gracias por tu tiempo y por el espacio. Vamos un poquito con la audiencia. Habla inglés. Gracias por todo el mundo, este es EPS Boxing News, en Boxing News Media de la ciudad de Nueva York y es mi placer de introducir una de las profesionales, um, MMA fighter, her name es Valeria Gómez Frausto, ella es de Guanajuato, León, México, y ella es, you know, aquí. Um, she's pleased also to be invited with us, y es mi placer as well, and we're going to talk about very soon and a little bit of her story in the MMA, um, sports. Um, pues Valeria, ¿cómo? Pues antes que todo, con todo respeto, ¿no? Y lo digo a toda clase, a toda clase de personas, ¿no? Una muchacha muy bonita, muy parecida. Ah. ¿Qué le hace a Valeria, de nada, qué le hace a Valeria ponerse en esa posición y decir, quiero entrarle a esto de las artes marciales mixtas? Porque me imagino que pudiste haber escogido, pues, otro diferente ámbito, pero te vas por los golpes y, pues, mis respetos para ello. Cuéntanos un poquito de tu historia. Pues, mira, yo empecé a entrenar hace ya cinco años. Este, bueno, el gimnasio en el que yo entreno se llama Adanto MMA, está a cargo de mi profe Ronnie Manrique, o sea, con él inicié de cero, cero de que no salía nada. Este, y el gimnasio se puso muy cerquita de mi casa, o sea, tarde que a dos minutitos, o sea, llegar yo. Y una vez vi que, o sea, que estaban como construyendo ahí, y decía, o sea, afuera dice Danto MMA, artes marciales mixtas. Sí. Pero, pues, yo en ese tiempo no sabía, no tenía idea de qué eran las artes marciales mixtas. O sea, yo las ubicaba, pero por, o sea, por UFC, pero no, no sabía que así se llamaba como tal ese deporte. Y yo, bueno, y una vez pasé y vi como que saltaban cuerda, o sea, como que hacían como tipo crossfit. Sí. Pero no, era con entrenamiento para peleadores. Pero y eso fue lo que alcancé a ver, y yo pensé que era el crossfit. Mira. Y ya, y ya después una vez fui ya a pedir informes, porque yo antes era gimnasta. Ah, mira. O sea, antes de hacer artes marciales yo fui gimnasta. Pero por un tema de la escuela, porque ya no tenía tiempo, y me tocó en la tarde, pues me tuve que salir del lugar donde estaba. Sí. Porque ahí estaba verdad. Y ya, pues, yo siempre he sido como muy interactivo, o sea, como que tengo que estar haciendo algo, o sea, tengo que, o sea, aparte de mis labores del día, tengo, no sé, hacer ejercicios. Siempre ha sido como que parte de mí. Y esa vez llegué a pedir informes, y resulta que mi profe, este, es un ex vecino. Mira. O sea, él me conoce desde que yo era un, una bebecita así, como de meses me conoció, creo, de años, como de los cinco, yo creo. Sí. Y ya me dijo, ay, mira, qué bueno, qué gusto verte, porque yo ya tenía mucho tiempo que no lo había visto, porque yo me cambié de casa. Y ya me dijo, no, este, vente a ver si te gusta, que este, te doy una clase nuestra. Y ya desde el primer día que me metí, o sea, yo dije, ay, no, no es cruce. Sí. Este, o sea, me metí, y ya, o sea, desde la primera clase quedé enamoradísima. O sea, sí me gustó mucho, mucho, mucho. Y ya fue como, como empecé, y pues ya desde ahí no he parado. No, pues mira, interesante, interesante. Me cuentas que, pues, ya lo vienes practicando, ¿hace qué? ¿Hace cinco años o hace...? Sí, ya acabo de cumplir cinco años el, al final es del año pasado. Mira para allá. Bueno, ya principan los cuatro meses, más o menos. Mira para allá, interesante que, pues, vemos, como lo dije hace un momento y lo dije en el inicio, en una muchacha tan parecida, muy bonita, que, pues, en lugar de a lo mejor irse por otro tipo de deporte, se va por ponerse unos guantes de artes marciales mixtas y incursionar en ellos. Cinco años parece fácil, pero no lo es, porque me imagino que ha de haber venido de todo un poco y continúas en la ruta hasta, me imagino que algún día ganar un campeonato, participar en algo ya un poquito más elevado y ganar algún cinturón ya muy prestigiado allá afuera, pero en el momento me imagino que vas por buen camino y eso es lo interesante. No has quitado la pauta ni el enfoque en lo que, pues, dices que un día te llamó la atención y sentiste pasión por ello y eso es interesante. Vamos a ir con nuestra audiencia a comentarles qué nos acaba de decir. Valeria, por todo el mundo, I ask Valeria, ¿cómo estás estudiando en este sport? Eventually, MMA es un poco, you know, es un sport y todo, pero con todo el respeto, es una bella, una bella, una bella, una bella y, eventualmente, se puede elegir algo más. Entonces, la historia de Valeria dice que, eventualmente, un día, se pasó a una gym, que se pensó que era un crossfit y cosas así, pero nada, solo, un día, ella dijo, ¿cómo lo que? Let me take a look y ver qué es, ¿cómo lo que puedo ser parte de eso? Y, guess lo que, la persona que está en charge de esta gym, eventualmente, MMA Sports, que es una de sus compañeros, y ella dijo, ¿cómo lo que me recuerda desde cuando era muy pequeño? Y eso es una de sus compañeros que, ¿cómo lo conocí? Yo me fui más familiar con él y todo el día. Él me preguntó, ¿cómo me trae conmigo? ¿Cómo te daré una sesión? ¿Cómo te daré la base y todo eso? Y una vez que me estaba, ¿cómo lo hice? Es como, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Y luego, ¿cómo lo hice? It was amazing. As a matter of fact, the gym is called Dante. Danto. Danto, excuse me, Danto. And my professor, he's the one who's always, you know, being right there. I've been training for five years. I've been dedicating myself for five years in this sport, MMA, you know, and to me it's been great. I continued, you know, moving forward for reaching my goals. Eventually, I'm a person that, you know, used to be, you know, way, you know, before more active, you know, very, you know, like busy person. So I had, you know, I needed someone, something to do in my life. So basically, I choose MMA and this is what I am and this is what I do. Well, Valeria, ahora sí que un poquito de lo que acabé de traducir, ¿no? Y yo sé que es mucho algunas veces y algunas veces también, digo, es un poquito de trabajo para mí, pero me encantó comentar que, pues, cinco años no son fáciles. Me encantó decirle a la audiencia que nos dijiste, pues, sí, es un deporte que te llamó la atención, te cautivó y aquí continúas. Pues, cuéntame, Valeria, pues, ahora sí que a qué lugares nos has, has ido a representar más que todo tu familia, tu persona y, ¿por qué no decirlo? Pues, México en general. Pues, mira, este, la única competencia que he tenido fuera del país ha sido el mundial amateur, este, que fue en los Emiratos Árabes Unidos, o sea, fue en Abu Dhabi. Este, la otra competencia internacional que tuve fue aquí mismo en México, en Montero, Rey, que fue un panamericano, y ya de ahí en más, este, o sea, todo lo que he peleado lo he peleado aquí en México, o sea, no exactamente el Neón, no sé, iba en Monterrey, iba a Aguascalientes, o sea, iba a diferentes estados, pero sí, o sea, la que sí tuve fuera del país fue en Abu Dhabi, que fue el mundial amateur de MMA. Mira, para allá, interesante que ya la bandera mexicana ya se fue hasta la, pues, ahora sí que el lugar de Arabia Saudita, y qué bueno que, pues, que ya nos fuiste a representar por allá y sabemos que, pues, mientras te mantengas en esto, yo creo que vienen más cosas grandes, pero sí hay que, siempre lo he dicho, ¿no? Y incursión, exalto a la persona que, pues, está en esto y mis mejores deseos para tu persona. For everyone out there, I ask Valerie, you know, in what tournaments have you been participating, you know, eventually, during the five years that you've been training, and of course, you know, you've been fighting in MMA. I, she says, in the amateurs, you know, I compete over here in, in a local, you know, area, I mean, local area, Guanajuato, and other places, other states, but eventually, I went to represent, you know, Mexico in Saudi Arabia, and to me, it was a great experience, you know, nothing, just, you know, another, another experience more in, added in my career, and eventually, I'm continuing moving forward, looking for greatness, and I think I will do that, just continue moving in this sport. Pues, Valeria, ahora sí que me imagino que no han sido fáciles cinco años, no han sido fáciles todo eso, mucho sacrificio, y pienso que vas por el buen camino, porque hay muchísimas allá afuera, este, peleadoras de la MMA, que también, como lo hablaba fuera de cámaras, ¿no?, también quieren incursionar en el deporte del boxeo, y hablando del deporte de boxeo, este, Valeria, ¿qué piensas de la mujer? Pues, ahorita, un ejemplo, tu persona, ¿no?, estás haciendo ahorita lo que son artes marciales mixtas, por ahí tenemos también a alguien que, pues, no hace mucho, hizo la transición de, este, de, de ser una peleadora de la UFC, MMA y todo lo demás, a convertirse a, pues sí, a ver cómo, cómo es, pues, ya ser campeón en diferentes, a lo mejor, categorías, y brincar al boxeo, ¿qué representa para ti el ver qué atletas como ella, y, pues, otras más, incursión en, en el deporte del boxeo? A mí se hace muy padre, o sea, que, o sea, de que cualquier deporte te puedes ir brincando a cualquier otro que te vaya gustando, que te vaya llamando la atención, o sea, también pasa en viceversa, o sea, hay muchos que inician con su base del boxeo, como lo es Holy Home, este, que de su boxeo, este, se pasó al MMA y le fue súper, súper bien, y también me gusta, este, que del MMA se pasen al boxeo, o sea, yo siento que, o sea, siendo arte marcialista de mixtas, este, tenemos que saber de todo, o sea, tenemos que estar completos en todo, y, este, siento que ahorita, este, cada vez estamos más completos, o sea, cada vez entrenamos más todo enfocado, este, siento que está muy padre, o sea, que, o sea, que se vayan cambiando de diferentes promotoras para probar algo nuevo, este, pero sí, o sea, siento que está muy padre que hagan eso, o sea, ya, siendo diferentes ámbitos, diferentes deportes, o sea, porque siento que hay que probar de todo, o sea, que tal, no sé, que en MMA, a la mejor, si me gusta, pero ya probando, no sé, con una primera vela de boxeo, dices, no, aquí es donde, donde quiero estar, o viceversa, o sea, siento que está muy padre, o sea, competir en todo lo que quieras. Excelente, Valeria, pues sí, ahora sí que vamos a, 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 este, a ver qué es lo que más le trae para todos estos atletas, porque mis respetos, Chris Cyborg, quien no la conoce, o sea, imagínate, ha peleado con las, ha peleado con las mejores, y así, lo, Holly Home también ha peleado con las mejores, y qué grandes, este, peleas nos ha dado, y como lo comentaste, sus primeros pasos, sí, estás en lo correcto, fue en, en el boxeo y todo lo demás, pero después hizo transición a lo que fue la MMA y las artes marciales mixtas, y mira cómo le ha ido, o sea, quien no conoce a Holly Home, que también, pues, sabemos que es una de las atletas que también apoya el boxeo, porque, pues, imagínate, tener un, un atleta y una persona como ella, respaldando más que todo este deporte también, para todos ustedes, lo dice todo. Vamos un poquito con la audiencia, habla inglés. Yo creo que para todos ustedes, yo le digo, ¿qué piensas cuando se ve un atleta que eventualmente, digamos, en ambos lados, ¿verdad? Empezamos primero con la MMA, de la transición, de ir a la boxing, por ejemplo, como Chris Cyborg, bueno conocido en la sport de MMA y todo ese campeón, facing, you know, todos estos great athletes, great champions in her career, and now, you know, becoming a boxer, a profesional boxer, Valerie says, you know, I think it's great when you see an athlete that, like, let's say an example, Holly Home, you know, she's her first steps, you know, starting in boxing later on, you know, she switched for MMA and look at, you know, what she has done, you know, for the sports, you know, as an MMA fighter, you know, great, you know, great champion, face it in the best ones out there, and not to forget neither, you know, also Chris Cyborg, you know, doing her thing as well in MMA, you know, I think it's great when you see an athlete like that, eventually I feel like there is nothing wrong, you know, to try one sport or different sports, we've been training for all of this, and when you try, you know, any type of sport, you know, it's like, you want to see, you know, why you are good for, what you are seeking for, and eventually if he does MMA or does boxing, you know, I think it's great when you try, you know, different type of sports, as long as you continue moving forward, training, and all of that, I think it's great when you see an athlete like that. Valeria, pues ahora sí que, viendo que si algún boxeador o algún peleador de la MMA hace la transición, la pregunta del millón va para ti, ¿alguna vez has pensado que en un futuro puedes hacer la transición a boxeo o te mantienes en este instante por el momento en lo que es las artes marciales mixtas? Mira, tal, yo creo que sí, en algún momento sí me gustaría aventarme una pelea de boxeo, este, bueno, primeramente amateur, entonces ahorita sí quiero seguir más con mi carrera de MMA, estoy viendo si debutó ya pro, si otra vez amateur, estoy viendo todo eso, pero sí en algún momento sí me gustaría hacer una pelea de boxeo, o sea, yo quiero pelar en todo, o sea, a mí me gusta mucho hasta una de luchas, o sea, y en Jiu Jitsu sí compito también muchísimo, este, en boxeo, una de Muay Thai, o sea, yo quiero pelar en todo. Sí, y eso es interesante, encontrar, perdón, encontrar un atleta como tu persona, porque hablando de atletas, recientemente, bueno, ya próximos días estaremos teniendo por acá Katie Taylor, Amanda Serrano, Amanda Serrano, ¿quién no conoce a Amanda Serrano? Una boxeadora, una atleta que incursionó también en las artes marciales mixtas, probó ello, como lo dijiste, a lo mejor vio que su potencial más, más estaba en el boxeo, y miren, quién hoy es Amanda Serrano, entonces, este, creo que, como lo dices, ¿no?, es interesante que, como nos comentas tu persona, si deseas, este, quizás en un futuro, probar qué se siente estar a lo mejor en lo amateur por el inicio, pues es excelente ver un tipo de atleta como tu persona, incursionar en diferentes tipos de deportes, pues uno de ellos sería el boxeo, para ver cómo resulta, cómo te va, y esperamos que en un momento te podamos ver, pues ya, a futuro, a lo mejor dices, hay que descansar un poquito aquí en las artes marciales mixtas, vamos para allá, o vamos para el jiu-jitsu, pero vamos a comentarle un poco a la audiencia, habla inglés que nos acaba de comentar, Valerie, for everyone out there, I ask, Valerie, do you see yourself more in the future, probably, more further, to switch for boxing, you know, it's in your mind, you know, this, this, this particular sports, Valerie says, why not, you know, I could try, maybe in the beginning, you know, to do an amateur, you know, boxing fight and anything like that, because, you know, I like to try anything, you know, when it comes to sports and, and, and all of that, so I'm, I consider myself an athlete, and I think it's great, it's so great when you see someone developing this type of different skills, I've been competing in jiu-jitsu as well, and we'll see, you know, what takes, you know, the future, you know, what the whole, what the future holds for me, you know, eventually, um, I'm continuing, you know, right now I'm focusing more in, you know, in MMA, you know, in the amateurs, later on I will see if I will turn pro, but in the meantime, I'm continuing enjoying what I do, and this is my goal right now. Pues, Valerie, ahora sí que acabaste de mencionar, ¿no? Vamos a, a ver qué es lo que incursiona en lo pronto para, para tu carrera, no se sabe si, como lo dices, ¿no? A lo mejor otras peleas más y resulta que a lo mejor ya vayas por lo profesional, pero en el momento, como lo ha dicho Canelo, y lo han dicho muchas personas, ¿no? Eh, disfruta lo que, lo que haces, porque una vez entrando al ring, o sea, es algo que tienes que disfrutar, es una pasión, y creo que un mejor ejemplo es Canelo. Eh, hablando de Canelo Álvarez, ¿qué piensas de sus peleas, qué piensas del, del, de su carrera deportiva? Eh, mucha gente está, recientemente vimos Jaime Munguía contra Canelo, pero la gente está pidiendo David Benavides y, y no es que me quiera sumar a, a todos los, este, al papá que dicen por ahí, ¿no? Que llora y llora y mucho esto, pero creo que los fanáticos quieren ver esa pelea y esperemos que se dé. ¿Qué piensas de la carrera de Canelo Álvarez, este, Valerie? Bueno, a mí en lo particular, a mí sí me gusta mucho el Canelo, o sea, yo sí lo tengo como, como de mis ídolos del deporte, porque, bueno, o sea, o sea, me gusta mucho su historia, porque es una persona que inició desde abajo, o sea, bueno, no sé, bueno, yo creo que ya la mayoría conocemos esta historia de que vendía paletas, o sea, de que al inicio, pues, no tenía nada, y pues, o sea, me gusta mucho, o sea, su mentalidad de que fue construyendo poco a poco, este, ya logró ser lo que es hoy en día, o sea, muchos dicen que ahorita, pues, no le han tocado las pelas que le tocan de que a Julio César, o a ex exponentes del boxeo, que son, pues, ya unas leyendas, o sea, que son lo mejor que ha tenido aquí en México, pero pues yo siento que Canelo ya puede entrar, este, en esa, o sea, como leyenda, a mí la verdad que sí me gusta mucho su carrera. Y estoy de acuerdo contigo, yo sé que muchos me van a, a lo mejor, a decir, no, pues, estás a favoritismo, no, mira, yo te voy a decir algo, y él lo mencionó en el ring, en su, en su reciente pelea con Taime Munguía, ¿no? Y quiero hacer una pausa aquí, ¿no? Hemos tenido grandes campeones desde los inicios del boxeo en lo mexicano, uno de ellos es, pues, Pipino Cuevas, y nos podemos ir con los nombres, Salvador Sánchez, y nos podemos seguir, seguir y seguir, hasta topar con un Julio César Chávez, nos podemos seguir un Juan Manuel Márquez, un Barrera, un Eric Morales, y seguir y seguir, pero han sido diferentes eras, entonces, esta es la era del Canelo, y mucha gente no la acepta, mucha gente no, todavía no los convence, entonces, yo creo que hay que darle crédito a Canelo, es uno de los boxeadores que en este instante, él ha puesto a México en grande, de diferentes clases de divisiones, lo quieren pelear, tenemos a un Crawford que estaba en una 147, ahorita está por pelear a Israel Madrimov, que está en la 154 libras, es el campeón ahorita de la AMB, y, pues, ¿qué te puedo decir? Si habla potencial pelea con, si Terence Crawford ganara a Israel Madrimov, que en septiembre, o probablemente diciembre, hicieran una pelea Canelo Álvarez-Terence Crawford, o sea, creo que le quitan el crédito a Canelo en el sentido de que no lo ven como un mejor boxeador, pero yo puedo decirlo, que Canelo ha enfrentado a los mejores, y lo mencionó, ¿no? Me pedían enfrentar a Billy Joe Sander, me pedían enfrentar a Triple G, me pedían enfrentar a Danny Jacobs, y etcétera, etcétera, y los ha enfrentado, entonces, la gente todavía no sigue convencida, pues, podría decirlo que cada boxeador, cada campeón que nos ha regalado México ha sido diferente, era, entonces, esta es la realidad. Y cada uno tiene su estilo también. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su historia, y Canelo está escribiendo su historia, a pesar de que la gente, pues, le siga, no le siga convenciendo, para mí, como lo comentas, ¿no? Para ti también es lo mismo, estamos en un acuerdo, pues, sí, está escribiendo su historia, y es muy bonito que la está relatando, pero desafortunadamente algunas veces no podemos complacer a todo mundo, ¿y qué te puedo decir? Pero Canelo continúa siguiendo y escribiendo su carrera, hasta donde quizás a lo mejor algún día diga, hasta aquí nada más llega el deporte para mí, y me retiro, pero por el momento, creo que son las peleas que ahorita están en la mesa, y, pues, vamos a ver qué nos depara los próximos meses. Vamos un poco con la audiencia, habla inglés. Gracias, por todos ustedes, I asked Valeri, ¿qué piensas de Canelo su carrera? Eventually, he just fought Jaime Munguía, Grey Fike, por ambos de ellos, ¿no? Nothing, just Valeri says, you know, I really like Canelo, I really, you know, support him, his movement, his career, you know, I think everyone knows, you know, the story, how he started, and, you know, selling popsicles and all that, you know, her story, you know, is very inspiring, so I really support Canelo because I think he's one of the best fighters right now, pound for pound, you know, king at the moment, you know, every fighter, as, you know, as you mentioned also, you know, there are so many great names in boxing, you know, talking about from Mexico, Mantequilla, Napolis, Pipino Cuevas, Salvador Sanchez, Julio Cesar Chavez Sr., Marquez, Barrera, Eric Morales, and all of them, every fighter, you know, had their time, every fighter, you know, has his story, and also, you know, an era, and eventually, right now, this era, you know, it's Canelo's era, so, you know, a lot of people don't give the credit, a lot of people, sometimes, they're not being pleased, Canelo has been asking, you know, to the audience, you asked me to fight Billy George Sanders, Danny Jacob, Triple G, all these fighters that you already mentioned, I fought, you know, all of them, and, you know, for some reason, people sometimes discredit Canelo, you know, they don't, they're not pleased with him, you know, and yourself, and myself, you know, we agree that he has faced, you know, the best ones, and not giving, you know, credit to Canelo, it's like not giving credit neither to those boxers, so, respectfully, I can say, you know, I think, you know, people don't see, you know, the effort that Canelo has put in the sport, so I think, you know, it's great, his career is amazing, so we'll see what's next, you know, because a lot of people, they continue, you know, expecting David Benavides against versus Canelo, eventually, right now, you know, offers there being, you know, for Canelo targeting from any weight division, like, Terrence Crawford, you know, recently is going to fight, you know, a champion at 154, Israel, Madri Bob, and if he, you know, come victorious in this fight, you know, eventually, the potential fight that people are talking about probably Terrence Crawford going on 168 and facing Canelo, who knows, the time will speak, and we'll see, you know, if this fight can happen, but eventually, these are the type of fights that are on the table, and we'll see if it happens in the future. Pues Valeria, ahora sí que vamos a ver si pasan todas estas peleas, porque, pues, la división de Canelo esté fuerte. ¿Qué piensas también, pues, si se llegas a dar David Benavides contra Canelo? Cuéntame, pues, es una de las peleas que creo que todo mundo está esperando. Pues, o sea, yo siento que estaría muy padre que también se diga esa pelea, o sea, te digo, o sea, a mí me gusta mucho como que sea Canelo, pero también, verdad, Benavides es muy bueno, o sea, siento que, o sea, entre los estilos que tiene, o sea, va a ser una pelea muy buena, o sea, obviamente, pues, yo iría Canelo, verdad, pero, pero sí, o sea, los dos son boxeadores que me gustan, o sea, cada uno tiene lo suyo, este, cada uno, pues, va a trabajar, pues, por, porque le levanten la mano ese día, bueno, si es que se llega a hacer, pero sí, ojalá, si se llegue a dar. Esperemos que sí se llegue a dar, porque, pues, mucha fanaticada está esperándola, como te dije, hay diferentes boxeadores de diferentes divisiones que lo apuntan a él, así la gente, pues, algunas veces, y lo digo con todo respeto, no, yo, yo admiro la carrera de Canelo, y no porque a lo mejor digan, no, pues, hoy es un favoritismo a Canelo, no, es que él ha escrito su propia historia, le ha costado trabajo, y como muchos boxeadores lo han dicho, no, nada es sencillo en esta carrera, creo que a Canelo no le ha sido sencillo tampoco estar donde está en este instante, pues, yo sé que todos los boxeadores le ponen el ojo por algún día, quizás, este, pelear con él, pero vamos a ver qué depara los próximos meses, y el tiempo lo dirá, si se nos da David Benavides contra Canelo. So, for everyone out there, I asked Valeria, what do you think if it is upcoming, you know, and future fight happens, you know, between David Benavides Jr. versus Canelo Alvarez, Saúl, and Valerie says, you know, I like both of them, you know, two different styles, you know, skillful, you know, also David Benavides, you know, as well, Canelo, and I think it's great for the sport if it happens, you know, hopefully, you know, we'll see this fight, you know, I'm team Canelo, and, and eventually, you know, we'll see, you know, what outcome will be, you know, eventually, hopefully, if the fight happens, I think it's great for the sports. Pues, Valeria, ahora sí que vamos a ver si esa pelea pasa. Hablando de tu, de tu, de tu deporte, en lo que estás metida, las artes marciales, mister, mira, recientemente tuvimos en Nueva York a Nate Diaz contra, este, Jorge Masvidal, pero ahora ellos, ellos se conocen muy bien y han peleado y, pues, quién no conoce a ambos peleadores, pero ahora van a enfrentarse en, en el ámbito boxístico. ¿Cómo tú ves esta pelea? Pues, donde ahorita estos dos, eh, grandes atletas ya se han enfrentado en las artes marciales mixtas, pero ahora van en el boxeo. ¿Cómo tú ves esta pelea de estos dos grandes campeones? No, pues, va a ser muy interesante, o sea, o sea, digo, a mí me gusta mucho que, o sea, peleen todos en todo lo que quieran. Este, siento que va a ser una pelea muy padre, porque, o sea, bueno, a mí me gusta mucho el estilo de Nate Diaz, pero, pues, más Vidal también, obviamente, pues, es más Vidal. O sea, los dos han tenido su, su, su prime, o sea, ahorita, este, siento que ya pasándose al boxeo, obviamente, este, tienen que ajustar ciertas cosas. Sí. Este, porque, pues, no es lo mismo un round de boxeo que un round de MMA. O sea, las guardias hasta son un poquito más diferentes, o sea, bueno, ya cada uno va a ir haciendo como sus arreglos, sus acuerdos, es que le funciona. Sí. Este, porque sí, obviamente, pues, es diferente una pelea de MMA, una de boxeo, pero siento que va a estar muy padre, o sea, digo, a mí me gusta mucho. Sí, no, y nada. Que van a ser un montón de cosas. Yo, yo estoy intrigado en qué va a pasar, porque, pues, Nate Diaz ya tuvo su primera pelea, no fue tan bien, pero podría decir que Jorge Masvidal no les extraño este deporte, también ha tenido, este, pues, campamentos de boxeo también, y por ahí me ha tocado ver que en sus redes sociales también Canelo Álvarez le ha dado unos cuantos tips para entrar en lo del boxeo. O sea, imagínate, creo que la pelea va a estar interesante entre Nate Diaz y Jorge Masvidal. Yo sé que mucha gente puede decir, ah, no, este, yo creo que va a estar aburrida. O sea, no, yo creo que va a estar bien interesante que nos traen ambos, porque, pues, los dos, como los comentaste, ¿no?, en su prime cuando estuvieron, se enfrentaron, no digo que todavía no lo pueden hacer, pero hoy desean, este, incursionar, este, en el boxeo, y creo que es interesante que ellos nos muestran que son todo un atleta completo, y, pues, vamos a ver qué pasa el día que ellos se enfrentan, que será junio primero, y, pues, esperemos un gran combate de ambos, y yo creo que la afición va a disfrutar de ello. Para todos, Valeria, ¿qué piensas de este campeonato de junio 1, donde vamos a ver dos luchadores, y, you know, campeones, as well, you know, everyone knows in the world, MMA, you know, Jorge Masvidal versus Nate Diaz, and the best, you know, men may win on that day, you know, eventually Valeria says, I think it's great, you know, I like both of them, you know, I like Nate Diaz, I like Jorge Masvidal, and I think, you know, something that they contribute for the sport of boxing now is huge, because you can see, you know, that these athletes, they're ready to do, you know, anything, they're willing to practice, and of course, you know, to do the transition in boxing, eventually, you know, Nate Diaz already fought, you know, it didn't go well for him, but eventually, he has a little experience now, or let's say, you know, without respect to him, you know, he's been in the sport of boxing, you know, taking, you know, every note and everything from different, I guess, different fighters, different sparring partners, where he's gonna, you know, apply against, you know, Nate Diaz, eventually Nate Diaz, I mean, excuse me, Jorge Masvidal, and eventually Jorge Masvidal, you know, we've seen in social media that Canelo Alvarez has been giving to him, you know, few tips in boxing, so we'll see, you know, I think it's interesting to see what outcome it will be, because guaranteed war is gonna be between these two great athletes, Jorge Masvidal versus Nate Diaz, June 1st, we'll see what outcome will depart, you know, and will come for these fighters. Pues Valeria, ahora sí que estamos a punto de querer cerrar la entrevista, y no la cerramos tanto, sin antes preguntarte, ¿cuándo sería tu último, perdón, tu último, tu, este, tu próximo, este, tu próximo combate en, en, en las artes marciales mixtas? Pues mira, justo hoy me acaban de confirmar que voy a estar peleando en una promotora de aquí, de, de León, Guanajuato, que se llama Coliseo de Gladiar, o dores Black Samurai, este va a ser una pelea amateur, todavía no me dicen quién va a ser mi oponente, pero pues ya dije, no, yo ya estoy lista, o sea, con quien sea, yo quiero. Y también, este, tengo en puerta, este, una clasificación a otro panamericano, que va a ser en Trinidad y Tobago, estoy esperando a que me digan si, si ya clasifique, o sea, o si todavía tengo que seguir punteando, o cómo va a estar todo esto. Interesante, interesante, pues, estaremos ahora sí que esperando más de ti, y sigue echándole ganas, porque pues, grandes cosas te vienen, mientras ahora sí que continúas en ello, y como lo dices, y, 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 lo, lo comentamos, ¿no? Quién sabe si en un futuro te veamos también como boxeadora, hey, lo has comentado, ¿no? ¿Te gusta practicar diferentes tipos de deportes, y si uno es de ellos el boxeo? Creo que los fanáticos estarán pendientes a ti, a ver qué más nos trae Valeria. Y, para todos ustedes, I asked Valeria, antes de terminar esta entrevista, quiero dejar esta entrevista antes de preguntar, ¿no? ¿Es hay una nueva pelea en U-Korea como un MMA fighter? Ella dijo, sí, Justo hoy, se anunció, se anunció, se anunció, se anunció, se anunció, y, 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 you know, I'm preparing myself, you know, for whatever it comes. Also, there is a Pan American Tournament that, you know, eventually they, they told me as well. Also, there's another tournament in Trinidad Tobago that eventually, I'm going to participate probably on them, on that, and we'll see, you know, what's next for me, you know, what the future holds for me. In the meantime, I want to, you know, continue moving forward in the next fight that eventually appears in my career. Pues, Valeria, así que te quiero dar las gracias. no me despido de ti, sino te digo hasta pronto. ¿Algún mensaje que te gustaría regalarle a la fanaticada, amigos del boxeo, y, pues, también gente que sintonizará en esta entrevista? No, pues, primeramente quiero agradecer a ti por, por darme este espacio, por la placer que estamos teniendo ahorita, este, y a todas las personas que, o sea, que conocen mi carrera o que apenas la van a conocer. Este, muchísimas gracias por todo el apoyo, o sea, gracias a, a todos los patrocinadores que tengo ahorita, este, muchas gracias, a mi profe que desde el día vuelva a cumplir, pues, a mí, o sea, que ha sido un grandísimo respaldo, este, y los que están en este deporte, pues, o sea, tiene muchísimas ganas, o sea, todo se puede, este, o sea, yo quiero que todos crezcamos juntos, o sea, porque, o sea, México ahorita es una potencia, este, en deportes de contacto, o sea, ya otros peleadores, donceadores, artes marcialistas, o sea, en casi todos los deportes, este, nos ha ido súper bien, y pues, espero que así siga, o sea, quiero que, o sea, que México crezca muchísimo en todos estos deportes. Sí, así es, y estaremos pendiente a ti, y a tu carrera, lo que nos puedas ahora sí que aportar, y estaremos ahora sí que, ahí, al pendiente de ti. For everyone out there, I asked Valerie, before we wrap it up this interview, what message would you like to add it to this interview, to the fight fans, boxing fans, MMA fighters, and all that supporters as well, and family, she said, I'd like to thank yourself first, you know, I said, thank you, you know, as well, for, you know, inviting me in this interview, I'd like to thank, you know, all my sponsors, you know, my prof and my professor, the one that it's been since day one, and everything like that, and I want to, you know, thank everyone out there, you know, and continue supporting, you know, any type of sports, eventually, try always, you know, whatever you like today in the sports, I can see, you know, Mexico is a big potential, you know, in the sports, you know, because a lot of, you know, let's say, the students, or athletes, they've been in this trajectory of this sports, like practicing jiu-jitsu, kid boxing, karate, and, and other sports, you know, and I think, you know, it's great when you see a, a, a city, a country going for that, so I want to see, you know, everyone grow, and, and I think we're doing the right thing, in order to prove, you know, that Mexico has, you know, skills in every different type of sport, so I want to say thank you for everyone, pues, quiero agradecer por todo, como lo dije, no me despido de ti, sino te digo hasta pronto, si Dios lo permite, lo permite tu, tu persona, estaremos enlazándonos con otra entrevista, en otro momento, muchísimas gracias Valeria, no, muchas gracias a ti, yes,